¿Viste lo que estás haciendo en el video? Ay no, no me gusta que me filmen. Ay no me gustan. Bueno a ver, entonces. No, dámeme con los lentes. Hola soy André Knoxville y estos jacas. Miren ahí está el Wookie. Yo no le manejo el lente oscuro chido. ¿Por qué hablas alto güey? Pero el Wookie, el Wookie este... Necesitas cambiar la toma para tomarnos a Cabrío y a mí. A ver, tú di lo que ibas a decir cabrón. ¿Qué iba a decir? Tú sí ibas a decir nada güey. Ah, que... Aquí es donde vive el Perro Bipolar. Seguramente el Perro Bipolar nos puede atacar ahorita. Seguramente a Johnny Depp sí le pasan esas cosas de que el güey entra a una cafetería y dice una frase así como, la tengo gigantesca y se lleva tres viejas, ¿no? Bien buenas. Pues sí está cabrón el Johnny Depp. A mí nunca me ha pasado eso, yo nunca he hecho. ¿Te gustaría ser amigo de Johnny Depp? Me gustaría ser Johnny Depp, no su amigo. Pero dicen... ¡Gracias! 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 ...